En cierta ocasión, varias personas fueron a cuestionar con mala intención a un liberado viviente, que habitaba en una modesta ermita, en compañía de una cabra de cuya leche se alimentaba. Le dijeron, no nos parece que seas un gran ser, porque nunca te entristeces ni te desasosiegas, ni te parece importante que les suceda a los demás. No hay los demás y yo, dijo. Todos somos uno. Pero la gente muere, tiene problemas, algunos sufren mucho, no te preocupa nada de eso. El sabio los miró en silencio, con una infinita paz en sus ojos. ¿Acaso eres insensible? ¿Es que no tienes corazón? Le preguntaron de mala manera. Sin que la hermosa semisonrisa dejara de destellar en sus labios, el sabio dijo. Imagina que estáis soñando. Soñáis que vais en un barco y que éste se hunde. En ese momento os despertáis. Os pregunto, ¿volveríais a dormiros para avisar a los personajes de vuestro sueño? Los malintencionados se quedaron estupefactos, sin saber qué responder. El sabio añadió. Cuando uno despierta a la realidad suprema, comprende que cada ser forma parte de ella aunque él no lo sepa. Si se le puede ayudar y él lo permite, se le ayuda. Eso es compasión, pero si no es posible, de nada sirve ahogarse con el barco de su ignorancia. Se puede amar sin pesadumbre, saberlo. El liberado viviente es de todos y de ninguno. Está en el mundo sin estar en él. Aunque sigue atendiendo las necesidades de su cuerpo hasta que lo abandona, no se involucra con él y, además, carece de apegos y aversiones. Es inafectado y sereno. Pero su especial modo de ver y reaccionar no es fácilmente comprensible para los que no están iluminados, que pueden llegar a confundir la serenidad con frialdad, aunque un realizado es todo compasión. Hay diversas dimensiones en la conciencia y cada una ofrece su grado de entendimiento y comprensión. Un ejemplo muy burdo, pero esclarecedor, es que no tenemos la misma visión desde el sótano de una casa que desde el ático de la misma. En la medida en que la persona evoluciona interiormente, se modifica su visión, que se hace más clara y panorámica, capaz de ver todos los aspectos de una situación. Esta mirada más global y menos subjetiva egocéntrica es infinitamente más luminosa y pura. El que va accediendo a las más elevadas regiones o dimensiones del entendimiento contempla la multiplicidad como parte de una unidad, igual que las olas forman parte del océano. En comunión con la totalidad, la serenidad se torna muy profunda y el sabio, aunque con infinita compasión, mantiene su calma ilimitada a pesar del sufrimiento inherente a todo lo constituido, porque por su penetrativa manera de ver puede amar sin apego, experimentar sin reacciones interiores, sin permitir que su ser interno se implique en las fantasmagorías de la existencia fenoménica. Como el sabio ha obtenido una ruptura del nivel ordinario de la conciencia, y ve más allá, no es fácil entender su manera de percibir, pero él ya no está dominado por la vida y su comprensión le permite ver la realidad subyacente más allá de las apariencias, desde una inconmovible paz interior. La conciencia de la persona realizada ha crecido y se ha expandido, habiendo estallado la red de las ilusiones cósmicas y las apariencias que engatusan a la mente ordinaria.